Muy buenas tardes. Continuamos con este conversatorio que tiene por motivo la realización de la cuarta edición del concurso de canto lírico Mujeres en la Música. Concurso organizado por el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado y el capítulo chileno del Museo Nacional de la Mujer en las Artes, con sede en Estados Unidos. Para este conversatorio en particular tenemos la presencia de la soprano Alison Rosales, soprano chilena que actualmente reside en Stuttgart, Alemania y que ganó la tercera edición, es decir, la que recién pasó. Bienvenida Alison a este conversatorio. Hola Gonzalo. Bien, ¿cómo está el clima por allá? Acá está frío, capaz que estamos como iguales o no, allá llegó el calorcito. Está grado yo creo, hace mucho calor. Está bien, estamos al revés. Sí, al revés, total. Alison, bienvenida. Y hace un momento, fuera de, antes de que empezara el conversatorio, yo te planteaba algunas inquietudes porque yo pude verte en el concurso. No solo me impresionó gratamente tu participación, sino que además comentaba que era una sorpresa, ¿no? Era una sorpresa para mucha gente acá del medio nacional que no se te había escuchado o en mucho tiempo o no eras realmente tan conocida. Fue una sorpresa gratísima de lo que estábamos ahí presenciando. Cuéntanos un poco cómo fue tu derrotero en el canto y cómo finalmente llegas a este trasplante de arte y vida y corazón allá en el hemisferio norte. Bueno, yo partí aquí en Alemania haciendo mi bachelor y ahora, bueno, ahora ya estoy en la maestría terminando. La próxima semana, dos semanas termino en la maestría. Ah, falta poco. Y la verdad, ya llevo seis años acá y ha sido una montaña rusa, así como de mucha experiencia, de conocer mucha gente, ver mucho también. Y todo este proceso yo creo que me ha ayudado mucho a lograr, por ejemplo, ganar ese concurso y prepararme también para todas las competiciones que he hecho hasta ahora. Una consulta, ¿tú tuviste algún estudio formal acá en Chile o...? Sí, yo estudié un año me parece en la Universidad de Chile con Patricia Cifuentes y luego tuve que dejar la universidad y estuve con Alke Sheffield. Perfecto. Estuve con clases particulares con ella y nos preparamos, digamos que preparamos repertorio para poder venir acá y probar suerte. Cuéntame un poquito, ¿cómo fue eso? ¿Ya tenías contactado el lugar al que ibas a ir o realmente fue un suerte o muerte así? ¿Me lanzo del trampolín? ¿Cómo fue? Sí, fue un poco así porque la verdad yo no tenía ningún objetivo así como puntual al que aspirar, digamos. Como yo dije, tenía la oportunidad de venir a Alemania, me vine de AuPair al principio y tenía esa oportunidad, digamos, como de trabajo. Y con eso yo pensaba probar suerte. Entonces tenía un año, digamos, para probar audiciones y así. Y probé en distintas cosas hasta que salió esto de la universidad para poder hacer mi bachelor y terminar el bachelor. Claro. Y ahí tuve esa opción y me quedé en Stuttgart porque encontré que la universidad era bien bonita y atractiva y además que había escuchado que tenía buen nivel. Así que me decidí por Stuttgart y además me quedaba también más cerca, digamos, del trabajo con el que yo estaba. Perfecto. Así que fue un poco así. De a poco las cosas se fueron. Yo fui mirando oportunidades y empecé a probar cosas. Algunas se daban, otras no. Y así, de a poco. Pero la experiencia académica, la experiencia pedagógica, tú la destacas, digamos, todo lo que has vivido en este tiempo. Sí, de hecho, gracias a, digamos, a ser estudiante acá en Alemania, yo he podido hacer otro tipo de audiciones, también las competiciones que he podido hacer, gracias a la visa que me da ser estudiante. Claro, claro. Todo ha sido, digamos, todo ha sido por los estudios. Y en qué momento aparece este Mujeres en la Música, sabías de las ediciones anteriores, la primera, la segunda, que el otro día conversábamos con Andrés Rodríguez y yo decía que esto al revés de las películas, que está como tiburón 1, 2, 3, 4 y uno dice cada vez peor, aquí al contrario, los concursos cada vez se ponen mejores, o sea, se ponen cada vez más interesantes, porque se van probando a sí mismos, se van, de alguna manera, digamos, demostrando su valía, ¿no? Que hablábamos también lo importante de los concursos, no solo para demostrar el nivel en que uno está, cómo está el entorno nacional, compararte con tus pares, y todo ese tipo de cosas, sino que también es una vitrina para el mercado, para la industria lírica, para ambas cosas. ¿Cómo fue que aparece este concurso? Y tú dices, ya, me presento. Yo me presenté a la primera edición. ¿A la primera? ¿A tiburón 1? Sí, y no quedé, y no quedé. Pero mira qué buena historia, Alison, eso es súper... La tremenda historia, sí, de verdad, es muy chistoso. Pero de verdad no quedé, y yo dije ya, bueno, la segunda, digamos, y dije ya, la segunda voy de nuevo. Pero tuve otro concurso en ese tiempo, entonces dije, no, ya no alcanzo, así que ya la tercera tendrá que ser. Y... Oye, pero Alison, cuando te subiste ahí y ganaste con el primer lugar, ¿cómo que no lo hiciste tú? No, porque... Aquí está la que no quedó en la primera. Un desafío personal, más que... Está bien, está súper bien. Pero así, claro, digamos, es una historia que es muy ejemplificadora. En general, viste que no hay tantas, por lo menos acá en Chile, no hay tantas instancias de concurso. Hay instancias de audiciones para algunas cosas. No son tantas como quizá debiera haber, porque cada vez hay más cantantes líricos, hay más instituciones que están dando cantantes, que están titulando, o sea, cada vez hay más. Pero no hay, digamos, la oferta y la demanda no está muy equilibrada. Pero es importante hacerle ver a quienes participan de esta instancia de concurso, audiciones, que se pierden más que las que se ganan. Pero, pero, si no pierdes una cantidad, nunca vas a llegar a la que ganas finalmente, ¿no? Pierdes una, pierdes dos, pierdes tres, y se desaniman y quieren tirar la toalla. Y yo digo, no, porque capaz que la quinta era la que ibas a ganar, y nunca vas a llegar a ella. Y creo que lo más importante es eso, en realidad es que pierde uno, uno gana más, creo yo. Porque la preparación, esa preparación te sirve para todo lo que hagas en la carrera, en el trabajo. Te prepara, te creas una confianza también, una seguridad escénica o una seguridad como artista. O sea, no es que pierdas realmente. La verdad que más gana uno es que pierde al prepararte para un concurso, creo yo. O sea, no solo lo técnico, el repertorio, sino también lo emocional, la capacidad de reponerte al fracaso también, y también a los nervios. Sí, aprender a ser resiliente, a manejar mejor, tener mejor control de los nervios, de también, de tener la experiencia de estar sobre un escenario. Eso también, porque esa es una experiencia escénica, aún así, en tipo concierto, digamos. Porque, sí, es distinta, el formato es diferente, pero es experiencia, es experiencia que uno está adquiriendo. O sea, yo pienso que uno no pierde cuando uno no gana un premio o qué sé yo. Al contrario, hay un trabajo artístico muy importante. Que eso te hace, te ayuda para la carrera en sí y para lo que uno quiere hacer. Incluso hay concursos, digamos, de muy buen nivel. Sabemos que hay concursos más pequeños, concursos más grandes. Que los concursos más grandes, incluso pasar ya a la semifinal, ya es un gran logro. La competencia es muy fiera. Incluso aunque no ganes en el primero, segundo, tercer lugar, pero ese trabajo que te llevó a semifinal en estos concursos que son muy, 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 muy importantes y exigentes, no solo te fogean, sino que te dan visibilidad. Exacto. Además te dan visibilidad en una vitrina. Es mucho mejor eso porque uno pasa, uff, se la pasa estudiando más que en escena. Entonces, esa es la forma, digamos, de mostrar, existo, hola, es la visibilidad para mostrar tu trabajo y que la gente sepa que es lo que hay. Que tú también te muestres a ti mismo que hay algo más fuera del estudio en sí. Porque, claro, no todo el mundo tiene la oportunidad, por ejemplo, de ser el solista. Claro. No a todos les, tienen esa oportunidad, digamos. Pero, pero esa es una forma para demostrar tu forma de trabajo, tu forma de ser arte, de hacer el arte también. Entonces, nunca se sabe. Hay muchas, yo creo que no hay que parar. Yo creo que hay que seguir adelante. Lo importante, creo yo, es saber dónde estoy, dónde quiero llegar y cuánto voy progresando en el camino. O sea, siempre avanzando un poco. A veces paso más largo, más corto, o a veces un poco pleno, pero siempre, siempre así. Eso es importante también ver. Bueno, nuestra profesión, porque mezcla entre profesión, oficio, vocación, somos una especie como de un jugo multifrutal. Porque, claro, a veces, y es curioso porque en realidad se estudia durante mucho tiempo. Todos los intérpretes están mucho tiempo estudiando, no solo en los años que estudiaron formalmente, sino también siempre lo están practicando. Para, una vez terminar, no saber si vas a poder ejercer. Es un poco azaroso, ¿no? Y uno invierte no solo dinero, tiempo, ilusiones, ganas, etcétera, una serie de cosas. Entonces, claro, uno tiene que aprovechar las instancias que se dan. Como tú dices, subirse a un concurso, ya subirse a un escenario. Ya subirse a un escenario. Es decir, no será un concierto completo, no será una ópera, un oratorio, pero ya es una pisada de escenario que uno tiene que ver la acústica, etcétera, ¿no? Los nervios. La acústica, todo, todo. O sea, una experiencia, es escena, al final. Experiencia escénica, de todas formas. Porque... Dime, 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 perdón, te interrumpo. No, 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 porque, digo, uno ahí también ve cuánto, si ahora, por ejemplo, ya vas a un concurso, no pasas a la final o qué sé yo, por lo menos sabes cuánto suena tu voz en un escenario, cuánto proyectas, cuánto necesitas tú trabajar, seguir trabajando, ¿por dónde? Ese trabajo consciente también. Es importante, y por eso es importante hacer concursos también. Bueno, no solo por la vitrina, creo que tiene muchas cosas positivas. Y volviendo a Mujeres en la Música, bueno, ganaste el concurso. Cuéntame un poquito el antes y un poquito el después, un poquito el después de ganar el concurso, porque me imagino que en el medio nacional empezaron a decir, Alison, qué tiempo que no te veía. Alison, guau, así como... Alison, firma mi libro de autógrafos, Alison, lo sé, pero... No, no, pero hay un concurso que veo decir que, lo conversábamos también con hombres, Chile en este momento, no sé si está realizando el concurso CIGAL, el CIGAL que era muy, muy connotado el concurso CIGAL de canto, por lo menos que tiene guitarra, canto, piano, violín, de chelo, me parece que. Sí, me parece que tiene eso, y está en Laguna Mágica, que está en el sur, pero en general en Chile no hay tantos concursos, y Mujeres en la Música, sin duda alguna, que se está erigiendo como el gran concurso, sobre todo, súper bueno, específico, voces femeninas, que sabemos que abundan, Chile tiene grandes cantantes, digamos. Entonces, qué bueno que haya un concurso que justamente sea para ellas, digamos. Pero cuéntame un poquito, eso, del antes, el después... Antes, yo justo antes del concurso había estado en Rusia, en el competición en el ópera. Ya, perfecto. Sí, de ahí ya fui al concurso, y antes de eso ya había hecho otros concursos en distintos lugares, en Francia, también el Cigal, 2018, porque este fue el 2019. Sí. Sí, y yo empecé a concursar en diciembre del 2017. Es como empezó tu, como tu, ¿cómo se podría decir? Tu tour, la tournée de concursos. ¿En serio? No es un tour musical, es un tour con... Pero ojo, quizás muchos espectadores de esto no saben... Pero uno hace como un tour de concurso. Uno sabe, tiene su repertorio, repertorio que prepara, y el repertorio lo va fogueando, lo va mostrando. Sí, digamos que ese repertorio lo usa uno para los concursos, para las audiciones y para los conciertos. O sea, sí. Y son las mismas áreas, o el mismo repertorio, de repente si uno tiene otros leads, depende del formato del concurso también. Entonces, siempre es como el repertorio que uno lleva así, como a todos. Hay que decir que hay concursos, claro, que ponen alguna obra obligatoria, que es nueva para todos. El Sigal, por ejemplo, que pone eso de la obra chilena obligatoria. Ahora, el Mujeres en la Música tiene ese punto que hay que tomar una canción de arte chilena, de un repositorio de partituras que está subiendo a la Universidad Alberto Hurtado, de repertorio que ha sido... Algunas piezas son conocidas y otras para nada conocidas, que es justamente un tesoro de repertorio nacional chileno, muy bien escrito para la voz, de compositores y compositoras de fines de 2019 y hasta... ¿Ahora tienen una lista de lira de canciones chilenas? De canción de arte, hay, sí, absolutamente. Y tú puedes acceder a la partitura que está ya editada o un escáner de una edición facsimilar, digamos. Y también algunos videos en los cuales se ha cantado la pieza. Entonces tú puedes tener alguna referencia. Buenísimo. Claro, para mí es un punto súper bueno que tiene el concurso, ¿no? Que no solo le da cabida a la voz nacional, sino que en el ámbito, el gran ámbito, la voz nacional, no solo la persona que canta, sino la persona que te ofrece algo para cantar, ¿no? Compone, sí. No, y es importante, yo creo que es importante poner un repertorio chileno para hacer conciertos internacionales sobre todo. Yo creo que es fundamental para un artista chileno. Cuéntame un poquitito tu experiencia frente a eso. Cuéntame un poquito de repente si lo has hecho, lo tienes pensado. Sí, yo siempre pongo obras de Juan Orrego. Sí, claro. Sí, porque me parece importante ir con algo chileno, algo de un compositor chileno. A lo mejor la historia, por ejemplo, de Orrego Salas no son más hablando de España o así, pero aún así es un compositor chileno. Creo que me parece importante. Claro, tú estás hablando del alba de la Lelí, ya sabes. Sí, el alba de la Lelí, que es bien bonita. Interesante, además es bonita e interesante, me gusta mucho. Entonces, por ejemplo, varios colegas mexicanos llevan repertorio mexicano a sus conciertos. Y creo que es un legado, hay que hacerlo. Sí, de alguna manera, claro, en este mundo de canto, en el cual hay muchos intérpretes, cada vez más, cada vez más son más cantantes que están apareciendo, si puedes dar un sello que te distinga o algo, puede ser un plus, ¿no? Y ya que uno viene, en este caso de Chile, de una cosa, un lugar recóndito, o sea, es como, me imagino llegar a Europa desde Nueva Zelanda, una cosa así. Bueno, llegar a Europa desde Chile, está en lo mismo. Claro, claro. Claro, es súper raro. Entonces, cuando eso pasa, resulta que sería bueno quizá poner un punto, un plus frente a eso. Tengo repertorio que viene de esa época, ¿no? Viene, o perdón, de ese lugar, y tiene un punto positivo, ¿no? Da curiosidad, te han preguntado de repertorio chileno a veces. Sí, sí, también, y yo pregunté, de hecho, le pedí a Alke, Alke sabe de música, y me hizo una lista grande de compositores chilenos para buscar repertorio. Entonces, ahí estoy mirando, porque me interesa, creo que es importante. Además, es original para la gente que te escucha en otro lado, llevarle un repertorio diferente a lo que normalmente escucha, lead, alemán, y así. Esa canción francesa. Exactamente, canción. Bueno, ya sabes, ahora está este repositorio de canción de arte de la Universidad Albert Hurtado. La voy a mirar. Sí, porque además, como te digo, hay un repertorio muy variado en distintos idiomas. Hay canciones en francés, en alemán, en italiano, en castellano, como de un grupo de compositores y compositoras, lo que lo hace súper interesante. Y además, te lo digo, además, muy congenial para la voz, que es otro tema, es otro tema que uno dice... Y escriben para la voz. Que escriben bien para la voz. Escriben bien para la voz. ¿Qué estás haciendo ahora en el canto allá? ¿Y algunos planes que se vengan? Están próximas las vacaciones, ¿no? El verano ya por allá. Sí, estamos en verano. Hace mucho calor. Que me emociona, porque de verdad que el invierno es muy largo acá y... No, me deprime. Son 10 meses de invierno, no sé cuánto es. Sí, son oscuros, así a las 4 de la tarde ya, todo negro ya. Sí. No, tengo el egreso ahora, el 27 de junio. ¿Eso tiene un repertorio específico? Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste ese egreso? Uno elige el repertorio, pero tiene que haber mínimo... Máximo, me parece, dos áreas de ópera. Voy a cantar una sola. Voy a cantar, quiero cantar el ciclo completo de los Fieles de Lira de Strauss. Y además voy a cantar las 7 canciones españolas de Falle. Ya, perfecto. Bien, encuentro que como el contraste lo encuentro así... Es radical. Me encanta. Es como radical. No hay como aburrirse, así que... No hay como aburrirse. Una... El Strauss así, súper instrumental, explotando todo la parte, digamos, la cuarta aguda del registro ahí. Y los saltos, esa cosa tan instrumental. Y de Falle, que es sangre, tierra, arena, todo. Un cuento genial. Sí, y además, claro, algo en español que igual me gusta cantar repertorio español. Perfecto. Porque uno puede entrar más en el texto y jugar más con la interpretación, con nosotros. Absolutamente. Bueno, me dices que están las cuatro últimas canciones de Reja Strauss más las canciones de Fyre. ¿Qué más va en ese...? Y va el Escomi de Bellini. Eso es todo el repertorio. Y ahí hay un concierto completo, 45 minutos. Claro, de verdad, sí. Ojo, ya las cuatro últimas canciones a veces se hacen solo en el concierto, en un concierto con orquesta, y canta uno solo eso, no es que vaya a cantar algo más. No, porque será 20 minutos, casi 25. Es largo. También, y son tres idiomas, está súper bien, estilos tan distintos, ¿no? Total, sí, me gusta eso. Ya, entonces, viene este examen, y esto te da, digamos, es conducente a un grado, a un título. Sí, yo estoy estudiando maestría en canto, o sea, general, digamos que de concierto. Esa es mi maestría, y ese es mi grado, sería. Y ya, bueno, es que yo puedo hacer clases de canto. Perfecto, perfecto. Y eso, y bueno, tengo la audición ahora el 20, con los chilenos acá en Alemania. Verdad, cuéntame un poco eso, claro, se viene la audición ahí, de los chilenos que están en Europa. Sí, sí, es para, es para el, se supone que para las próximas temporadas del Teatro Municipal, y además otros teatros que van a estar, digamos, van a haber personas en el jurado. Claro, claro, claro. Marcius, ¿qué decir? Y lo otro, que ahora puedo anunciarlo. ¿En serio, ya? Hace una hora atrás. Sí, voy a cantar en el Teatro Colón, el 30 de julio, con Javier Camarena. Oh, espérate, ¿estamos hablando de un recital, de alguna obra? Recital al piano con Ángel Rodríguez. ¿Ya? El teatro, igual del Teatro Colón. Está súper buena esa noticia, súper linda. Sí, estoy contenta. Cuéntame un poco el repertorio, qué va a haber en ese repertorio, así, de ese concierto. Va a haber, va a haber Bruno, va a haber Berlini, canciones francesas. ¿Las dos Julietas? Sí, Julieta. Las dos Julietas me refiero, va a ser la... Las dos Julietas, sí. Exacto. Y el bohème también. Ya, perfecto. ¿Y el dúo, tienen pensado algún dúo? Sí, claro, sí. Que es el dúo de bohème y travesa. Ah, va a estar bonito. Y además me decías canciones francesas. No, áreas. O sea, solo áreas, sí. Es un concepto operático, digamos. Sí, operático. Sí, van a haber áreas de ópera en francés, en italiano. La mayoría en italiano. Perfecto. Alison, también yo creo que le puede servir mucho a todos los estudiantes de canto que te están escuchando. Un poco... Has hecho recitales, obviamente, ahora viene uno que es operático. Tiene óperas, ¿no? Tiene así... Pero también uno puede hacer un recital solo de música de cámara, también puede ser, ¿no? De hecho, el que mencionaste hace un momento es las canciones de Falla, que son más camerísticas. Las cuatro últimas canciones, que son sinfónico-vocal, digamos, las vas a hacer a piano. Eso sí. Y está también la ópera. ¿Cómo... 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 Eliges un poco el repertorio, dependiendo de lo que pidan? ¿O si tú tienes la libertad, de repente, para elegir algo? ¿Cómo se prepara el repertorio de cámara, el repertorio de ópera? En general, los conciertos, libre elección. O sea, uno elige el repertorio y lo ofrece. A veces, pues, que a alguien no le parezca algo, pero generalmente no pasa eso. Y la forma de... La forma que yo veo mi repertorio es que haya una línea melódica, digamos, como... Puede ser muy diferente del otro, pero tiene que sonar bien lo que continúa. Como el final, por ejemplo, de un área. Tiene que pasar bien con el inicio de la próxima canción. Como que haya, digamos, como un... Puede ser una línea musical, algo, pero que sea un contraste bonito. Puede ser también. O a veces también se pueden hacer conciertos con temas. Por ejemplo, temas de amor, desamor. Entonces, ahí pueden haber canciones en español, en alemán, en distintos idiomas. Pero, claro, igual hay que ir viendo este tema musical. Digamos, que pasen bien las canciones unas con las otras. Viendo, digamos, viendo el programa completo, musicalmente. Por ejemplo, si va eligiendo canciones, puede ir escuchándolas en el audio de la canción. Para ver cómo van, cómo sonaría el programa. Y así es como se puede armar un programa para conceptos. Y vocalmente, esto es una pregunta como muy técnica, si se quiere, pero las piezas van subiendo de tesitura, van bajando, suben, bajan. Porque, ojo, también es un tema a veces, ¿no? ¿Cuál dejo para el último? ¿Cómo poder elegir el repertorio para hacer el concierto? Entendiendo que ya elegiste un repertorio que en realidad queda cómodo. Uno sabe más o menos lo que puede, pero aún así uno tiene que poner qué va primero, la ensalada, luego va el postre. ¿Qué pongo? ¿Qué me como primero? Bueno, hay distintos, depende de uno como artista. O sea, hay cantantes que ponen las áreas al principio porque ellos sienten como corporalmente que están con toda la energía para poder entregar más en las áreas al principio. Y después, la segunda parte, ponen canciones. Perfecto, como para... Para bajar. A mí me gusta, en lo personal, me gusta más cantar canciones al principio, en la primera parte, y poner las áreas al final. Porque siento que es como para dejar arriba, digamos, como el concierto. Ya, está bien. Lo siento. Sí, pero por el otro lado, claro, esa es como la forma. Y vocalmente, uno puede poner cosas con coloratura o con agudo, dependiendo de las cualidades vocales de cada artista, pero tiene que ser también de acuerdo. Por ejemplo, yo, un ejemplo, yo soy buena haciendo coloratura más en el registro medio que en el registro agudo. Entonces, voy a elegir más repertorio donde pueda lucir esa parte mía. Entonces, no es como llegar y poner coloratura porque sí, sino como saber, conocerte, como qué repertorio te queda mejor, más cómodo, y de acuerdo al programa también. Como, me la voy a poder, me voy a poder hacer esto, un poco eso también, como conocerse. Y frente a mí, lo que estás mencionando, ¿tienes repertorio regalón? Así como, uno sabe, uno sabe esto, un repertorio que tú dices esto, y resfriado te lo canto. Pero el típico repertorio regalón. Ay, me encanta Puccini. Ya, ¿a quién no? Puccini, me gusta, Shrass también me gusta mucho. Es que la gente cree que están muy alejados, pero a veces comparten cosas, la amplitud del registro, el legato, los saltos, la expansión vocal, ambos tienen que tener la expansión vocal. Exacto, y también la forma, como digamos, orquestal también, yo creo, siento yo, como para la voz estoy hablando en ese sentido. Sí, 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 sí. La forma de hacerlos es muy parecida también, con Mahler también. Y has podido, justamente, ya estás hablando de este repertorio orquestal, probar alguno de estos repertorios con la orquesta, en escena, ¿cómo ha sido tu, 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 este derrotero escénico? O sea, Shrass, este repertorio yo lo estoy cantando ahora. Antes yo cantaba mucho más repertorio más agudo, hice un Carmina Burana con orquesta. Y pasé por ese proceso, como más soprano subred, subred y un poco lírico, ligera, y ahora estoy tomando más repertorio lírico. O sea, en el momento no he tenido la oportunidad de cantar los Fialets de Lidia. Con orquesta. Con orquesta, sería genial. ¿Y roles de ópera en escena, alguno, o están ahí también esperando? Sí, esperando. Hice una laureta, el año pasado creo que fue, el corona fue para todos. Espantoso. Horrible. Espantoso. Ahí hubo harta pausa. Así que creo que el año pasado fue Janis Kiki. Ya. Sí, ya había estado preparando una suera Angélica, pero se cayó. Claro, o sea, ahí la suera Angélica, claro, ahí es una anchura vocal, que, bueno, se emparenta con el Strauss, en lo que tú me estás hablando, y se aleja de esta subred de Carmina Burana, digamos. Total. Súper. Sí. Sí, está bien. Pero está bien, yo creo que suera Angélica es una parte, bueno, es breve la ópera, pero es muy decidora, ¿no? Porque está desde la dulzura, desde la, hasta el final que requiere esa anchura y esa energía vocal, dramatismo tremendo. Es como que uno se puede probar, puede probar a dónde, cómo apretó el acelerador y el freno. Sí, 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 una prueba física, corporal, también. Pero volvemos al tema que tú decías, cuán importante es aprovechar las instancias, porque no son tantas, no son tantas, y hay que saber estar ahí, cualquiera subida al escenario es importante, porque el subida al escenario ayuda para medirse con piano, con orquesta, con cuarteto de cuerdas, con quinteto. Sí, sí, es más que, en lo que es tema concurso, es más que una vitrina, es preparación, y al final el premio, digamos, es como la guinda de la torta. La torta en sí es la preparación. La preparación, la experiencia de estar arriba del escenario, con público, de poder mostrar el trabajo también, y eso, y eso te queda, te queda para siempre. Y Alison, tú viajaste a Alemania, sabemos que hay varios chilenos que están allá en Alemania, ¿no? Es como un destino que da vuelta en nuestra cabeza, porque sabemos que el nivel musical es muy bueno, hay muchas oportunidades, hay muchos teatros, por otra parte, el hacer música tiene un estatus que se agradece, digamos, es apreciado por la gente, ¿no? A veces nos cuesta aquí en nuestra América Latina que la gente entienda todo el trabajo, energía y desgaste e inversión que tiene esto, ¿no? Pero cuéntame un poco, este es como programa así de farándula, ¿no? Pero el choque cultural, ¿cómo fue eso? Porque también muchos estudiantes están pensando de realmente emigrar. ¿Cómo es el choque cultural? ¿A qué te enfrentaste? Tanto quizás en el día a día como en el quehacer musical. Bueno, la puntualidad aquí es sagrada, como llegar tarde es faltar al respeto al resto. Entonces, sí, igual yo nunca fui poco puntual, digamos, pero aquí aprendí mucho eso, a realmente ser más puntual, sobre todo en las reuniones importantes con las personas y así. Y el trabajo grupal también, en equipo, eso de trabajar por ti mismo mucho para poder ser un aporte para los demás. Ya, perfecto. En ese sentido también, de no esperar siempre que te hagan todo, sino como tú mismo, qué puedes hacer tú mismo y lo más que puedas para poder aportar. Y eso, ese, y los choques culturales en general, bueno, el idioma es súper, súper, súper difícil. Bueno, me había tocado conversar con algunas personas también que estaban estudiando allá en Alemania y decían, qué raro, el profesor o profesora va a lo mismo, no me dice qué debo traer para la próxima clase, sino que yo tengo que traer con algo. Mira, ese es un buen punto. Aquí todos trabajan súper independientes, son todos súper independientes, como que cada uno, yo llego a mi clase y la profesora te pregunta, ¿qué quieres, qué vas a trabajar hoy? ¿Qué quieres ver? Y por ejemplo, yo tengo ya, tengo un pasaje que no funciona bien, mira, quiero ver esto, cómo lo resuelvo. Ah, ya, y cosas puntuales o el área completa, así. Pero, por ejemplo, eso de llegar con el área sin haberla estudiado antes. No. No. No, no lo hagas. Usted no lo haga. Por favor, no lo hagas. No lo intentes. O sea, si tienes problemas de fonética o así, primero, trabájalo bien con el coach de fonética, francés, alemán, lo que sea. Cuando ya tengas eso bien y ya entiendas la música, tengas la traducción en tu cabeza, ya entiendas hacia dónde van las frases y así, ahí vas donde el maestro para que trabaje técnica contigo. Pero no puedes llegar con un área verde a la clase, porque el profesor te va a decir ya, no, no está listo eso, como no puedo trabajar técnica, sí. No, pues, bueno. Lo último que nos preocupa, nos preocupa hacer la nota, tratar de decir la letra, estamos trabados en eso y no podemos aplicar técnica. Es al revés. Y el instrumentista no, porque el instrumentista trabaja técnicamente la pieza y después se la empiezan a aprender. Es diferente. Sí, nosotros necesitamos tener claros aspectos como fonéticos, rítmicos, melódicos, como tú dices, ¿no? Sí, entender hacia dónde van las frases, de acuerdo al texto, por qué, no sé, entender un poco por qué está escrito de esa forma, que quiere hacer el compositor ahí, como para tener una idea musical, para poder hacer arte, digamos, con la música. Y no solo cantar, o trabajar técnicamente. Sí, claro, porque cantar, hay mucha gente que canta lindo, o sea, eso, pero claro, pero esto es una cosa, va más allá, va más allá, es un mensaje cultural, estilístico, histórico, no sé, estético. Sí. Pero qué bueno eso, claro, y eso, yo sé, yo sé, no sé, no sé, que los latinos cuando van para allá se nos achaca la falta de disciplinas, típico, es lo primero que nos dicen. Yo igual no sufrí tanto en ese sentido, porque Arke siempre fue súper así conmigo. Sí, me imagino. Fue súper insistente en lo que es como disciplina. Y yo siempre he sido como de estudiar yo misma también, como de no esperar que me hagan las cosas. Entonces, para mí no fue tan fuerte el choque. Pero también, por supuesto, aprendí mucho en el camino, como eso de ser realmente independiente y confiar en eso, que de verdad así funciona. Sí, sí, bueno, claro, porque en el periodo de estudio uno está con una persona, pero después cuando salga y termine eso va a estar solo. Sí. Entonces, si no tienes iniciativa o la, digamos, le voy a poner algo más de la iniciativa, como, ¿cómo se podría decir? Unos pasos que tú sabes que tienes que hacer para lograr algo, aprenderte los pasos, ¿no? Te va a costar mucho afuera. Fuera de la institución. Sí, es verdad. Sí, porque al final esos pasos son los que te hacen más profesional. No solamente un cantante que canta lindo, sino una persona que sabe como hacer el trabajo en sí. Como artista profesional. No sé. Perfecto, perfecto. ¿Está viendo qué pregunta? Sí, tiene una pregunta, pero se me va, me aparece y empezaba. Quiero saber algo en la culatura respecto a, y pam, desapareció de mi pantalla. ¿Tú lo tienes, Alison, en tu pantalla? No, no tengo nada. Me sale como el nombre de la persona y nada más, dos puntos y no me sale. Ya, perfecto. Perfecto, aquí me nos van a decir la pregunta. Aquí nos van a decir la pregunta. ¿Quieres saber sobre la coloratura? Una gran pregunta porque en el último álbum de Coldplay hay una canción que al parecer usa coloratura o dice algo de coloratura. No sabemos, puede ser algo artístico, puede ser algo como de pintura. Pero hablemos, ya, pongamos en tabla la coloratura. La coloratura, tú que eres profe. A ver, dicho en manera súper simple, coloratura es hacer diversas notas con una misma vocal, al parecer, y no poner consonantes. Como un plus es hacerlas con cierta rapidez y muy exactamente, que yo pueda escuchar cada una de las notas, ¿no? Que si yo hago, no sé, pues... Y no seas... Eso es coloratura. Pero, y que ha sido vehículo de expresión, expresión emocional, estética, a lo largo de siglos, o sea, desde el renacimiento, con todas las disminuciones, hasta siglo XX, ahora, o sea, se sigue usando. Y que muestra la capacidad... Ah, sí, quedó pegado. Ahí volví, pero no sé en cuándo me quedé pegado, ¿qué pasó? No, ya volviste. Hola. 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 ¿Qué pasó? No sé en qué momento se quedó detenido. Es que la coloratura fue mucho, yo creo. Sí, fue mucha coloratura, fue mucha, usé demasiada neurona. Muy rápido. Fue muy rápido, rápido. Porque, dime que no, Alison, no sé si fue que sí o no. No, pero me salió perfecto, me encanta, y me encantó esa forma de, como que dije, ah, como de mostrar una emoción a través de la coloratura. Claro, es que sí, eso es. No son solo notas, a veces los alumnos, las alumnas, copian una ornamentación de alguien, o de un área, o de que la han escuchado muchas veces, la voz chico-cofa, por ejemplo. Pero la copian mal. La copian mal. Yo le digo, a ver, ¿por qué usted hace coloratura y ornamentación? Entonces, me dicen, quedan mirando. Digo, ¿por qué? Primero, porque el estilo me lo permite. Segundo, porque la emoción me desborda. Y tercero, porque me la puedo. Entonces, son esas tres. Porque me la puedo, la hago. Y después, porque la emoción me desborda, ¿no? Eso de hacer con una vocal. Como que hay que ponerle una emoción a la coloratura. De acuerdo al texto que está anterior, o lo que sigue. Muy bien, claro, lo anterior o lo que sigue. O el personaje, o lo que esté viviendo en ese momento. Sí, porque puede estar haciendo una coloratura de mucha alegría, de mucha emoción, de no lo creo, o de sufrimiento. Tiene muchas, depende del repertorio. Sí, sí, sí. Hay veces que la coloratura imita la risa, imita el llanto, imita la furia, imita el viento, las tormentas. Imita el canto enamorado, o sea. O imita un pájaro también. O un pájaro, algo natural, claro, ¿cómo no? O un pájaro. Me acordé de los fieles, Celera, que sale el fiegel y sale pura coloratura ahí. Sí, sí, sí. Pero es justamente porque es un pajarito. Sí, pero en muchas otras partes. Lo mismo, le ponemos ahí, claro. Eso. Pero, y además, es un momento de canto puro. Es como de, he estudiado tantos años, debe ser para esto. Es tu momento. Es mi momento. Claro. Sí. O sea, tantos años tengo que, en un momento, volar con una vocal así. No, me encanta. Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Pero sí, hay veces que parecen fáciles algunas cosas, pero la gente no sabe todo el tiempo que requirió el trabajo para que sonara fácil. Hay mucho trabajo, no solamente técnico, son horas de ensayo y también de plantear una idea, cómo unir ambas cosas. Eso es difícil. La emocionalidad junto con la técnica sin que se desconecten, que sean una. Es un trabajo súper exhaustivo. Y que la emoción no entorpezca el canto. O sea, porque sabemos lo que nos puede pasar si dejamos que la emoción, al revés del pop, ¿no? Que la gente espera que en el cantante pop la emoción sea verdadera y que el cantante se autodestruya en el escenario. Sí, como que haga así, saque la granada y se la trae así. Sí. Al público le encanta ver la autodestrucción de los rockeros, por ejemplo, en el rock. Sí. La autodestrucción. No la hubo. Sí, pero nosotros, en la vida y en el escenario. Pero nosotros al revés, nosotros tenemos que mantener una especie como de control constante. Y que se vea espontáneo, además. Sí. Y uno está pensando en todo, en realidad. En técnica, en que no se vaya para acá, ni para allá la voz, que no sé. Que la emoción, que no, que si no se me va muy arriba, que muy abajo. Cuéntanos un poco eso, Aliso. Porque, claro, yo te vi en el concurso y te he visto en videos, qué sé yo, y uno dice, wow, qué solvente. O sea, acá se para, canta. Pero en el fondo, todo lo que se está pensando en ese momento, aparte de interpretar la vida, está. Cuéntanos un poco, cuéntanos un poco, Aliso. No, se pegó de nuevo. ¿Se pegó de nuevo o no? ¿Y ahí volví? ¿No volví? Ahora, pero yo volví o no. Guau. Guau, pero todavía está detenido. Ahí la escucho, se escucha, Aliso. Ahora sí. Pero te escucho, pero no te veo. Ahora sí, sí, ahí volviste con nosotros. Ya. Es como un desmayo momentáneo. Uy, se pegó otra vez. Pero, ya, no sé, se nos quedó pegada justamente cuando le dije que nos comentara un poco sobre qué piensa la persona cuando está en el escenario. Claro, es curioso porque uno cree que estás pensando 100% en lo que está cantando y a veces sí logra que es así, pero otras veces... Se pega mucho. Sí, hay muchos pensamientos que se nos van cruzando. Aliso, no sé si ahí me escuchas, pero ahí se volvió a pegar. Será un tema de, no sé si la conexión de Aliso allá o será un tema nuestro, no lo tengo muy claro. O sea, si es de allá, da gusto saber que la conexión en Alemania puede ser igual de precaria que la chilena. Qué gratificante eso. No, no, no. Pero, bueno, estamos conversando con Alison Rosales, que en este momento se nos detuvo en la pantalla, por lo inminente que es la cuarta edición del concurso de Mujeres en la Música. Alison, ahí volviste. Perdón, no sé qué pasa. No te preocupes, decía que daba gusto saber que tanto en Alemania como en Chile la conexión a Internet puede ser igual de precaria a veces. No, es que de verdad que en Alemania aquí sí es súper buena la conexión. De verdad, yo creo que es peor que Chile. Qué gratificante escuchar eso. Es verdad. Alison, voy a preguntar. Los premios que tuviste por el concurso Mujeres en la Música. Y yo sé que tiene un concierto que se hace en Nueva York, me parece. Se realizó, ¿qué pasó con la pandemia? Washington. En Washington, eso, cuéntame. Sí, yo hice el concierto, eran dos conciertos. Era uno en el museo de la mujer y en la embajada de Chile en Washington. Por la pandemia, el museo se cerró por tres años y yo no pude dar ese concierto. Entonces, tuve la posibilidad de dar el concierto en la embajada. Ya. Sí, y gracias a ese concierto, yo conocí a Richard Stritter. ¿Stritter? ¿Stritter? Y he estado recibiendo clases del ex-coach del Opera Estudio del Metropolitan. Perfecto, perfecto. Bernardo Villalobos. Y ahora en julio, las dos primeras semanas de julio, voy a ir a New York a trabajar con él en su casa. Gracias, y todo esto fue gracias a ese concierto y ahora gracias a la organización del concurso. Y el concierto que se iba a dar allá en el museo, ¿quedó pospuesto? ¿Se podrá hacer en algún momento? No lo sé, yo creo que ya no, no lo sé. Yo espero, a lo mejor, no lo sé. Pero, ¿habrá que verlo? No sé, no lo sé. Bueno. Había cambiado, el concierto se había cambiado para un concierto online. Ah, perfecto, perfecto, se entiende. Esa era la idea, como pregrabado, pero no se dio la oportunidad tampoco. Así que, sabemos, a lo mejor cuando vaya a Chile a un concierto. Bueno, en música de cámara, vuelvo a recordar que tenemos este, también para quienes están siguiendo la transmisión, está el repositorio de canciones de arte chilena, donde hay obras de compositoras que están muy bellas, muy bellas. Tanto de canciones de arte propiamente tal, como un pequeño coqueteo con el folclor y que da obras muy interesantes. Que puede ser, ¿no? O sea, puede ser como una cosa que refresque los conciertos, de una manera muy justiciera, además, ¿no? Son obras que están ahí durmiendo. Buenísimo. El repertorio, claro, el repertorio nacional, no hay una editora, o sea, hay iniciativas particulares de edición de música, ¿no? Pero nosotros no tenemos eso, no tenemos una casa Ricordi, una Schott, una Berenreiter, o sea, que haga circular las músicas. Por lo tanto, muchas de esas obras fueron escritas y después quedaron ahí. No se reeditaron, fueron editadas en 1920 y ahí quedaron. Entonces, es interesante rescatarla. Claro, como que están todas por diferentes lugares y hay que buscarlas, o alguien la tiene, o de repente, a mano, muchas. Hay muchas, yo me acuerdo antes, en la época que hubiera tanta escáner y todas esas cosas, incluso fotocopias, que uno se llevaba la partitura y uno la empezaba a copiar a mano. Copiaba a mano algunas cosas, era un trabajo de copista de la época de Bach, así, copiándote a mano. Pero que, pero te inculcaba un conocimiento musical muy bueno, el transcribir. Sí, sí, sí. Me acuerdo que la señora Carmen Luisa, ella contaba esa parte, me acuerdo. Sí. En que ella le tocaba transcribir las partituras, no como ahora. Era así, era así. Yo me acuerdo de haber cantado unas canciones de Eric Satie, que no había manera en esa época, estoy hablando de década del 90, acá no estaban esas partituras, no existía IMSLP, el gran salvador de nuestras carreras. IMSLP, gracias. Entonces, y me acuerdo que logré una fotocopia de una edición a mano de la Universidad de Chile, de los copistas de la Universidad de Chile. Y después, años después, llegaron a mí, me compré, así, viajé, me compré el librito con las canciones de Satie. Y qué gusto ver que cuando veía la transcripción hecha acá en Chile, con la partitura, eran exactas. Eran exactas. O sea, con todas las indicaciones, estaba todo escrito. Realmente era muy confiable el trabajo de nuestros copistas en esa época. Y eso habla bien también, ¿no? De una necesidad de que la música circule, ¿no? Sí, es genial. Alison, estamos llegando ya casi al final de nuestro conversatorio. Pero te dejo abierta acá la palestra para que le cuentes a las muchachas que quieran participar, primero, por qué debieran hacerlo, deben hacerlo. ¿Por qué deben hacerlo? Porque es una oportunidad, lo que hablaba yo, de prepararse, de demostrar su trabajo, de que la gente te conozca, de la gente, digamos, en medio, conozca a ese nuevo artista, o el trabajo que cada una hace. Yo creo que tienen que hacerlo. Creo que es como todo lo que implica hacer un concurso, es una preparación, es algo importante en la vida de un artista. Más que el premio en sí. O sea, por supuesto, el premio es el concierto en Washington, más experiencia de poder nuevamente ir al público, de tener esa chance nuevamente de poder mostrar tu trabajo, de poder hacer tu trabajo. Entonces, yo creo que hay que prepararse lo que más se pueda, eso es lo más importante, tener una meta, que tomarlo como una meta para poder avanzar, y meta en un tiempo determinado. Porque, ¿cuándo es el concurso? ¿En noviembre? Sí, no nos falta mucho. En cinco, en cinco, van a avanzar, que no han avanzado el concurso, o más. Pero además... Y además, una cosa, Alison, que me gustaría subrayar, como el concurso va desde los 18 años hasta los 34, 35, no lo tengo mucho, 34, decir que no importa no quedar, como te pasó a ti esa primera vez... Porque hay que intentar... Mientras tenga la edad para hacerlo, yo creo que sí, intentarlo de nuevo. Sí, 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 yo también creo, o sea, claro, porque conversamos también, 18 años decíamos, quizás muy pronto para una persona, 18 años en un concurso, yo decía, bueno, pero está bien, quizás le haga bien en ese momento, 18... O capaz que no, capaz que es descoyante y da una sorpresa, da un batatazo. Pero también es importante que si no le va bien, pero por último entiende cómo son los procesos para más adelante. Exacto, y una gran experiencia para conocer este mundo artístico, del canto lírico, de tus colegas, del proceso en sí, desde pequeño, desde los 18 años, porque entre antes lo haga acá, acá la gente termina su parte académica a los 23 años. Claro. 23, 24 años, ya esa edad, ya tienen que empezar a... Ya hay muchos que ya han hecho rol, han hecho cosas, porque ya, no sé, después van a un ópera estudio, terminan a los 25, ya saben que van a empezar, entonces si tienes 18 años, no tienes la experiencia escénica, o por último, por ejemplo, es muy importante en ese sentido, para ver a otros, para darle el jugo a los maestros. Porque hay un tiempo determinado, y ahí uno aprende un montón. Y si eres joven, mejor todavía, porque tienes tiempo de poder, de esas chances de poder hacerlo más veces. No solamente decir, si es que no llegas a ganar un premio, pero yo insisto, la preparación es muy importante. Qué buenas, qué buenas palabras. 8 años, eso es súper importante. Qué buenas, qué buenas palabras, qué buenas palabras. Bueno, Alison, fue un gusto tenerte acá en este conversatorio. Estoy muy contenta de conocerte, de verdad. Igualmente, igualmente, igualmente. Y bueno, ya nos vamos despidiendo de este segundo conversatorio que tuvimos a Alison Rosales, la ganadora de la tercera edición del concurso Mujeres en la Música, que ahora tiene su cuarta edición aquí, a las puertas, a las puertas de este segundo semestre. Ya pues, Alison, te mando un abrazo. El mejor deseo para la carrera, la mejor energía. Ahí, para que sigan los triunfos. Crucémoslo. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.